Al igual que usted usa el cinturón de seguridad cuando va en el carro para protegerse y proteger a su familia, las precauciones para un manejo adecuado de alimentos deben ser parte de su vida diaria. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dice que bacterias dañinas pueden causar enfermedades serias o hasta la muerte, pero usted puede mantenerse a salvo siguiendo estos pasos. Los pasos simples para un manejo adecuado de alimentos son limpiar, separar, cocinar y enfriar. Todo comienza con limpiar. Esto es lavarse las manos con agua tibia y jabón y lavar toda superficie y utensilios con agua caliente y jabón a través del proceso de cocción para eliminar cualquier bacteria. El siguiente paso es separar. Así como dejamos los zapatos sucios en la entrada del hogar para no regar gérmenes, no contamine los alimentos ya preparados con bacterias dañinas. La propagación de bacterias ocurre cuando las bacterias pasan de un alimento a otro. Use tablas de cortar diferentes para preparar carnes y aves crudas y alimentos frescos, para así evitar que los jugos de las carnes crudas toquen otros alimentos. Y usa un plato limpio diferente para sacar la carne de la fuente de calor. El tercer paso es cocinar los alimentos hasta una temperatura inocua, usando siempre un termómetro para alimentos. Los detectores de monóxido de carbono nos alertan de gases dentro del hogar. ¿Usted no se deja llevar por sus sentidos de vista y olfato para detectar este peligro? Un termómetro para alimentos nos ayuda a asegurarnos que los alimentos cocinados están libres de bacterias dañinas que no podemos ver, oler o probar. Inserte el termómetro en la parte más gruesa de los alimentos y recuerde tres temperaturas principales. 145 grados Fahrenheit con un tiempo de reposo de 3 minutos para asados y filetes. 160 grados Fahrenheit para hamburguesas y carnes molidas. Y 165 grados Fahrenheit para carne de aves. Finalmente, enfríe los alimentos adecuadamente. Así como usted ajusta el calentador de agua de su hogar hasta una temperatura segura para evitar quemaduras en la piel, mantenga los alimentos a una temperatura adecuada para prevenir el crecimiento de bacterias dañinas. Asegúrese que su refrigerador esté ajustado a 40 grados Fahrenheit o menos y su congelador a 0 grados Fahrenheit o menos. Almacene la comida que sobró en envases llanos dentro de dos horas de haber servido o una hora en un clima caluroso sobre los 90 grados Fahrenheit. Y siempre descongele los alimentos en el refrigerador u horno microondas. Simplemente hace sentido el que limpiar, separar, cocinar y enfriar sea parte de su vida diaria. Aprenda más sobre por qué seguir los pasos para un buen manejo de alimentos en inglés y en español en pregúnteleacaren.gov o en la línea de información sobre carnes y aves del USDA al 1-888-674-6854. Para el Departamento de Agricultura, soy Isabel Benemelis.